¡Suscríbete! Hoy el Kini vas a morir, ¿sabes que te lo hago? Que te digo bien carnal El Kini hoy va a ser tu puto funeral, porque me sale bien, me sale bien con estilo Acá no sales vivo porque te hanigilo, te arrebano como arrebana tijera hilo Y ¿sabes? Ya, 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 pero mira guachín, ¿para qué oigo mil flores? Si hoy es mi funeral, dale arranque todas las flores La tramo de una, sabés que lo hago tranquilo y te doy la lección Si para vos el retiro es un negocio, bueno guachín, te doy la plata de tu jubilación Lo hago tranquilo, sabés que te escracho Vos a mí no me vas a venir a berretizar Porque es un negocio, los berretines te los voy a bajar Así que a mí no me cabe esa Lo hacemos tranquilo, para mí sos una princesa Pero este te dispara como un báncer Me parece, estoy re loco, se le expandió la escolita de ráncer Pero vos sabés que son los ancestros que me guían Pero esto no son astrología Los rastros me guían hacia la plaza Que es mi esposa ¡Bum! ¡Bum! ¡Uuuh! ¡Mazóa! ¡Aplaudo! ¡Sí! Vos sos el rusti, yo soy un rustico Vos sos un unicornio que te lo metes en el culo Y después te andas haciendo por la calle el demonio Yo pura fantasía, que quedes mi hermano y sabés que era locura La única aventura que dio este fue verme tres horas seguidas de horas de aventura No me importa, no hago así Vos sabés que dice el banco francés Yo te digo chupamela y me dice cuicuic Vos sos un nabo, porque no me importa, esta era la verdad Mucho intelecto para tan poca edad Tiempo Sabés que le sale, me toca con Skinny la puta Te van a mandar tu flor y tu compañero de ruta Porque sabés que encima siempre la calo Las putas en la ruta te usan de palo Sabés que le sale y que lo improviso Skinny, bota acá, te vas agachado y por el piso Porque te lo digo y a mí me sale Dice que miro horas de aventura, pero mono, pero por lo menos mi rap tiene un poco de escritura Y me sale, habla de rancer Skinny, para rapear mamá lo que el cáncer Y después lo sigo, lo sigo improvisando Porque lo que me dice Skinny no me van interesando A mí no me interesa, tiro la certeza Sabés que me sale y que siempre voy a rapear bien Te lo hago bien, corta al 100% Aplausos 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 Aplausos